¿Quieres ser Dios en Ultimate Team? En la descripción te dejo la mejor página de monedas que existe según mi opinión Muy barata y con una entrega de monedas muy pero que muy rápida Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Wolo y bienvenidos en el día de hoy a un nuevo vídeo de FIFA 16 Ultimate Team Hoy os traigo una review de un jugador espectacular como es Slimani Shif Pero antes de nada te voy a recomendar que te vayas a mi último vídeo y te pases a verlo Es un equipazo espectacular que a muchos os va a encantar, os lo recomiendo un montón Es un vídeo que no todo Dios ha visto, entonces pues me gustaría que os pasarais Porque es que estoy seguro que os va a encantar También os voy a pedir que me sigáis en todas mis redes sociales y que dejéis un like A ver si podemos superar un reto de unos 300 likes, más o menos, ¿vale? Si podemos superarlo pues posiblemente en unos días suba un equipo con este jugador Hoy os traigo la review y si veo que el vídeo tiene apoyo Próximamente os subiré un equipo con este jugador que encima de ser un equipazo Es un equipo muy pero que muy original Así que nada, una vez dicho todo esto vamos con la review Lo primero que quiero que tengas en cuenta sobre este jugador Es que es un jugador muy diferente al prototipo de jugador chetado de Ultimate Team, ¿vale? Para explicarme es un jugador tosco, es un jugador alto, que no es rápido, que no tiene skills Pero si es verdad que es un jugador muy efectivo si lo usas correctamente En Ultimate Team se suele llevar el tipo de jugador rápido con skills Que coges el balón con él y te vas de todos los rivales de repente Pues este no es el tipo de jugador así, ¿vale? Es un jugador que tiene 74 de ritmo Que no es rápido, para nada rápido Pero que tiene un muy buen tiro y físicamente es un monstruo Cuesta actualmente 12.000 monedas A mí en unos 8 partidos me ha metido 12 goles Unas estadísticas muy buenas, la verdad A mí me ha gustado mucho este jugador Mide un 88, repito, es un jugador muy alto Y bueno, tiene 74 de ritmo Que quede claro que es lento No es un jugador que mienta su ritmo, es un jugador lento Pero tiene un buen cambio de ritmo y a veces puede sorprender a los rivales La gente se espera que este jugador no vaya a correr Y a veces pues le das al RT, corre un poquito y te vas del central o del lateral La verdad es un muy buen jugador En ese aspecto no es rápido Pero sí que a veces tiene cambios de ritmo bastante sorprendentes Regatear, no Regatear, regatea como el culo Es verdad que tiene buen control de balón pero es muy tosco y hay que tener en cuenta que mide un 88 Es difícil regatear con este jugador Uno de sus fuertes es su tiro Su tiro es espectacular, tiene una potencia de tiro increíble Le pega muy pero que muy duro el balón A pesar que tiene 92 de potencia de tiro Eso es mucha potencia de tiro Dentro del área es un monstruo También de cabeza es cierto que yo no he centrado mucho para él Pienso que este año los centros no están chetados Mucha gente se piensa que sí Pero yo lo que pienso es que el remate está chetado Pero es verdad que muchas veces te entras Y el 85% de las veces el portero acaba cogiendo el balón O el balón sale despejado Así que tampoco he centrado mucho con él Lo que sí he podido comprobar es que le pega muy duro el balón Tiene buena finalización Y es un jugador goleador Es un goleador realmente y dentro del área es infalible Otra cosa que me ha gustado mucho Su posicionamiento Se coloca muy bien en el campo Siempre está al acecho para que le des el balón Y marquele el gol No sé, me ha gustado su desmarque Y creo que es un jugador que gana muy bien la posición Y eso ayuda bastante a que cuando le des el balón tengas buena situación de tiro ¿Vale? Eso es muy importante para mí Y este jugador cumple esa expectativa Y lo que hace realmente diferente a este jugador del resto Es su físico Tiene 89 de físico Mide un 88 Tiene 87 de fuerza 86 de agresividad Robar el balón a este jugador con el cuerpo Es prácticamente imposible Salvo que seas un tolete bestial Como puede ser Yaya Touré O Tío T Es muy difícil robarle el balón Y eso pues Quieras o no siempre es bien ¿No? Es verdad que No es un jugador que regatee bien Que sea rápido Pero sí que cuando tiene el balón Lo protege bien Y eso Quieras o no pues ayuda bastante Es un jugador que para mí vale muchísimo la pena Es un auténtico crack Pero a mucha gente tampoco le gustará mucho Por el hecho de que Pues ni es rápido Ni regatea bien Y no se está acostumbrado a jugar con este tipo de jugadores Si te acostumbras un poquito Pues te da un nivelazo espectacular También es verdad que jugar a la liga portuguesa Y competetrarlo en un equipo top Es difícil Pero si te gusta jugar con jugadores diferentes Un equipo original y tal Te recomiendo un montón a este jugador Porque encima es que te va a encantar Bueno chicos Esta es la review del día de hoy Espero que os haya gustado Si es así Espero que dejéis un buen like Ya sabéis que tenemos el reto de los 300 likes Que si superamos Próximamente subiré un vídeo Con un equipazo barato y original En torno a este Sliman y Sif Que es una bestia También espero que Os suscribáis a mi canal Que compartáis el canal con vuestros amigos También un comentario sería impresionante Vale un comentario opinando sobre el vídeo O como podría mejorar mi contenido Que me sigáis en todas mis redes sociales Que las tenéis en la descripción Y nada más Espero que disfrutéis muchísimo De este Sliman y Sif Si al final os lo compráis Y nada más Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!